Bueno, el pico comenzó, si bien no tan abruptamente, en el mes de agosto, donde hicimos en la provincia casi 600, contra los 450 normales que eran los nuestros. Y este mes, estuve viendo los números de ayer, hemos casi llegado a 1.200, 1.168 creo que han sido. La estructura nuestra pudo soportar esta cantidad de gente porque cambiamos la forma de prestar los servicios. Lamentablemente, la pandemia nos ha llevado a no poder realizar nuestra actividad como estamos acostumbrados, a brindarle a los deudos la debida contención para iniciar el proceso de elaboración de duelo. Y en los casos COVID no podemos velar y debemos trasladar directamente al cementerio o al lugar de cremación. Debido a la gran cantidad de fallecidos, obtuvimos autorización del COE para hacer traslados en los vehículos con más de un cuerpo, ya que sería imposible para nuestra estructura y para toda la estructura funeraria de Salta, ir 30 veces al cementerio, por ejemplo, porque tenemos 30 muertos por día en la ciudad de Salta. Entonces, eso ha ocasionado algunas situaciones muy lamentables, que lo sentimos mucho por los deudos que no pueden comenzar la elaboración de su duelo, pero llevamos los cuerpos de esa manera y también retiramos de la misma manera. Esto con una expresa autorización del COE. ¿Se han visto saturados en torno a la demanda por COVID? Estamos, no sé si saturados, muy, muy ocupados. O sea, hemos reforzado nuestra planta de personal, como la pandemia no es igual en toda la provincia, y nosotros tenemos sucursales en 13 departamentos, hemos traído personal de otros departamentos, hemos traído vehículos de otros departamentos, que los hemos radicado fundamentalmente en Salta, en Tartagal y en Orán. Podría señalar que Tartagal tuvo más casos en agosto que en septiembre, en septiembre subió Orán y bajó Tartagal, y Salta está muy fuerte. Y hemos afectado personal de otras áreas de la compañía, sobre todo del área comercial, que se han incorporado a la actividad de Cepelio. Y aprovecho para señalar mi agradecimiento a toda esta gente, de una gente que está en la primera línea, de la cual no se habla, se habla de los médicos, de los enfermeros, de la policía, que realmente están cumpliendo una muy destacada tarea, pero nuestra gente también está en eso y sufriendo agresiones. Así como a veces vemos agresiones hacia los médicos, también nuestro personal es agredido, porque la gente está esperando algún tipo de contención de otra forma que no se la pueden dar. A veces hay demoras que no son, rara vez son causadas por nosotros, sino porque es lenta el desarrollo del trámite cuando una persona fallece en domicilio, por ejemplo, que tiene que ir el médico de policía, tiene que ir bomberos, y nosotros cuando llegamos creen que la demora es exclusivamente nuestra. Nos han agredido personal, nos han destruido los vehículos, o sea, hay una tensión bastante fuerte y bueno, es lo que nos lleva a esta situación. ¿Ustedes tienen el dato de si estos números que comenta tienen que ver con los fallecidos por COVID o hay otras patologías que por ahí no son atendidas justamente por lo que se vive en el marco del COVID? Es un tema en el cual yo no me animo a opinar porque no estoy en eso, es extraña la cantidad de muertes, eso sí puedo decirle que nos llama la atención, nosotros inclusive sacando todos los casos que sean COVID o sospecha de COVID, superamos nuestro promedio. Es decir, si yo hacía en la empresa 450, hemos hecho casi 1.200, unos 700 más o menos COVID y nos quedan más de lo que habitualmente hacemos. Hay una tasa extraña que nosotros no estamos en condiciones de dilucidarla. Cuando yo hablo de 700 COVID aproximadamente, eso no significa que todos sean COVID. Los médicos ponen a veces sospecha de COVID, hacen el hisopado, a veces no. Y para nosotros es COVID porque tenemos que aplicar el protocolo. A lo mejor después llegan los estudios y la autoridad sanitaria determina si es COVID o no, pero eso nosotros ya no sabemos, no llega a nosotros esa información.